Si hay brujos o personas que a través de las palabras, porque las palabras tienen una energía, te quieren asustar, te quieren aterrorizar, te quieren sugestionar con que todo te va a salir mal, te quieren programar de manera negativa para que todo te salga mal o para que tú creas que todo va a salir mal. Hay muchos brujos que utilizan este tipo de palabras o de discursos para asustar, para controlar, para manipular. Y hay personas que, por el motivo que sea, quizá quieren herirte, quieren ponerte vulnerable. Así como hay palabras para provocar emociones negativas, estados de ánimo, de terror, de desánimo, baja autoestima, también hay palabras que se activan mediante rituales mágicos muy sencillos que sirven para protegerte, que funcionan como mantras, o sea, como repeticiones, palabras que tú repites en la mente y te protegen de otros sonidos, de otras palabras que quieren meter el terror en tu mente o la manipulación. Esto es usar magia para protegerte de la magia de los sonidos o de palabras que te quieren poner vulnerable, poner débil, desarmonizar. Hoy escuché que una bruja dijo a una persona, si tú no pagas, van a sufrir tus familiares, tu familia le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Esas son palabras que tienen una energía negativa. Pero la víctima de todo esto, también, un buen brujo, un buen llamán, un buen sanador, le da palabras para protegerse de los sonidos, de las palabras de este tipo de brujo. No es que las limpiezas o las protecciones son nada más una magia ceremonial, sino que también tú lo debes, tú debes acompañar al brujo que te ayuda desde dentro tuyo, haciendo este proceso de limpieza, de protección, por ejemplo, activando palabras que te van a proteger de otras palabras.